La semana pasada se cumplieron tres años de la llegada de este dispositivo que ha permitido a lo largo de los primeros años de gestión del Intendente, obviamente en el segundo mandato también, un desarrollo y un despliegue territorial muy importante en lo que significa la atención primaria de la salud, teniendo en cuenta que cuando asume Walter dentro de la municipalidad no existía un área de políticas sanitarias que prestara servicios a los vecinos y vecinas con las características con las que hoy lo prestamos. Tengamos en cuenta que se entregan anteojos gratis, hay odontopediatras, hay clínica médica, controles ginecológicos, una infinidad de prestaciones, psicólogos, nutricionistas, todo vinculado y lo que hace la atención primaria de la salud generando obviamente una gran apuesta a fortalecer el sistema de salud de la ciudad y también de la provincia. Esto nos permitió tanto la unidad sanitaria móvil como la conformación de los equipos profesionales, poder estar a la altura de la circunstancia en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir como humanidad, como sociedad que ha sido y es la crisis por la pandemia producto del COVID-19 que hasta el día de hoy obviamente continuamos atravesando. Y toda esta trayectoria, todo el anclaje que ha tenido a través de la unidad sanitaria móvil ha permitido que nosotros como gestión, que el intendente como conductor de la ciudad haya podido construir un polo sanitario en tiempo récord, haya fortalecido el sistema de salud a nivel provincial, se haya creado una coordinación de epidemiología, hayamos podido llevar adelante todo lo que tiene que ver con el plan de Tectar y Sopados, ahora actualmente con el plan de vacunación hacia empleados municipales, bueno, infinidad de prestaciones que hacen posible obviamente cuando hay una clara inversión y una clara voluntad política de invertir en la salud pública de la ciudad. Sin duda alguna uno de los mejores beneficios es el hecho de poder hacer que este sistema de salud móvil abarque toda la ciudad, ¿no? Así es, poder acercar la salud a cada uno de los barrios tiene que ver con el principal objetivo porque entendemos como gestión que lo más importante es cuidar a nuestros vecinos y vecinas más aún en los tiempos que corren, tengamos en cuenta que cuando se adquiere la unidad sanitaria móvil teníamos un gobierno nacional que había desfinanciado el sistema sanitario en el país disminuyendo a rango de secretaría el Ministerio de Salud. Con todo lo que eso complicó hasta el momento de hoy, ¿no? Porque hubo que salir a hacer una gran inversión en materia de salud a nivel nacional y en ese momento de gran crisis donde no recibía este municipio ningún estímulo, ningún recurso por parte del Gobierno Nacional, el Intendente tomó esta definición política que transformó, digamos, la salud en la ciudad y creo que eso es motivo de conmemorar y sobre todo ejercitar la memoria para entender por qué estamos en esta situación porque obviamente hay una trayectoria de muchos años de trabajo con una mirada estratégica a mediano y largo plazo para seguir fortaleciendo el sistema sanitario en la ciudad de Ushuaia. ¿Por estos días dónde se encuentra la unidad? La unidad sanitaria móvil va a estar durante dos semanas más en la calle Azcazubi detrás de Vialidad Nacional y se está evaluando con otras áreas de la municipalidad, cuál va a ser el próximo barrio donde va a estar emplazada, tengamos en cuenta que estamos entre un mes y un mes y medio de acuerdo a la demanda de cada uno de los barrios y obviamente durante el mes de febrero, durante una semana, no va a prestar servicios porque vamos a estar llevando adelante el mantenimiento correspondiente de la unidad. ¡Gracias!